Los cuatro presidentes más impopulares de América Latina Ranking y Geopolítica Muchas reacciones al último ranking de popularidad presidencial en Sudamérica, en donde Gustavo Petro quedó de penúltimo. Por ejemplo, el ex senador uribista José Duylo Gaviria señaló, Boric, Partido Comunista y otros de extrema izquierda, Mauro, Poro de Sao Paulo, Petro, M19, Partido Comunista, Par Comunes, etc. Boluarte, Sendero Luminoso y otros. En los cuatro últimos puestos, encabezan los tres más caracterizados líderes de la derecha. Colombia y Chile, seguro, estarán ahí en 2026. Modelo irresponsable El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continúa en el ojo del huracán por el traumático cambio en el modelo de salud de los profesores públicos. Ayer, por ejemplo, el presidente de la ANDI, Bruce Backmaster, advirtió que desde el inicio se alertó que la idea del modelo de salud del gobierno se basa en dos grandes irresponsabilidades. Primero, no existe ningún plano operativo para atender a los pacientes y articular el sistema. Segundo, no hay ningún plan financiero para fondear las obligaciones del Estado con los ciudadanos. Por esta razón, estamos donde estamos en el caso de la salud de los maestros, y vamos para donde vamos con el resto de los colombianos, punto aviso. CRUDO DIAGNÓSTICO El ex vicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, continúa con sus conversaciones semanales con distintos sectores del país. Esta semana le correspondió el turno a los expertos en construcción. El ex ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, indicó que en el gobierno del cambio las metas de construcción de casas y apartamentos de interés social han caído un 52%. Esto es calamitoso porque ni los más pobres, que son los desplazados, están adquiriendo vivienda, ni tampoco la clase media que tenía la vivienda como el movilizador social. Ese portero, esa persona que ayuda en una casa, el primer profesional que iba a comprar una vivienda con inversión, ya no lo está haciendo, indicó. Se voltearon. Se le preguntó un dirigente gremial respecto a cómo estaba viendo el avance del proyecto de reforma pensional en la comisión séptima de la Cámara. Dijo que no entendía cómo los partidos que hacen tres semanas, luego de que la iniciativa saliera de la plenaria del Senado, habían anunciado que votarían en contra la reforma a menos que tuviera grandes ajustes en el articulado. Ahora están apoyando a Ojo Cerrado el proyecto gubernamental. Todo parece que se voltearon, o los voltearon, dijo a varios reporteros en conversación informal. Rebelión a la vista. El listado de 25 nombres en el Pacto Histórico incluyó dentro de una consulta en línea para auscultar cuál podría ser el candidato presidencial de ese sector político para el 2026 generó más de una muestra de inconformismo en la centro izquierda. Por ejemplo, algunos dirigentes y parlamentarios consideraron que este no es un listado de la centro izquierda, sino del petrismo, en su línea más dura y pura. De hecho, trascendió que algunos de quienes se sienten excluidos estudian firmar una carta pública manifestando sin conformismo con la confesión de esta primera baraja. ¡Gracias!